Hola, soy Carlos Huerta, director ejecutivo de USMexfusion y este mensaje es de cierre para las actividades en línea que tomaron lugar en la plataforma educativa USMexfusion Academy en abril 2016 como parte del evento Cultivando la Internacionalización en el Ámbito Académico de Instituciones de Educación Superior. Tomaron lugar en este mes cuatro cursos de una semana cada uno en línea enfocados en apoyar la internacionalización en el ámbito académico de instituciones de educación superior con base en la retroalimentación de los participantes y de los expertos. Creo que ha sido una experiencia muy fructífera, ha permitido ahondar más en estos temas con la finalidad de apoyar a sus instituciones, a sus comunidades locales y a sus países desde los esfuerzos de internacionalización integral de instituciones de educación superior. Agradezco la participación de representantes de estos países, Chile, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador. Agradezco mucho a los expertos, el doctor Hans DeVitt, al maestro Maximiliano Sainz, al doctor Donald Matthews y a Carlos Huerta. USMexfusion es una asociación que apoya la internacionalización institucional de instituciones de educación superior y también apoya en la formación de ingresados competentes a nivel global. Hacemos esto a través de recursos de acceso abierto como un sistema de internacionalización integral, un método de enseñanza que apoya la internacionalización desde dentro del aula y un método para estimular las habilidades de tanto escritura como habilidad oral para el idioma inglés para personal de instituciones de educación superior. Además de que nuestras instituciones miembro comparten también recursos de acceso abierto para apoyar la internacionalización institucional de instituciones no miembros y miembros. Agradezco al equipo de USMexfusion, la vicedirectora Jennifer Granger, Héctor Trujillo y Alejandra Velasco. Nos vemos en septiembre y octubre de 2016. Vamos a tener un evento al que los invito en este momento cordialmente a participar. Vamos a ofrecer igual cursos de una semana en diferentes temas de la internacionalización integral institucional. Así que aparten estas fechas en sus calendarios, pronto en la página de USMexfusion encontrarán los cursos y los expertos que facilitarán a lo largo de dos meses, septiembre y octubre, temas relacionados con la internacionalización institucional. El nombre del evento es Construyendo Capacidad Institucional para la Internacionalización en Casa. Va a tomar lugar en la plataforma educativa en línea USMexfusion Academy durante septiembre y octubre de 2016. Muchas gracias. Quedo a sus órdenes. Que tengan buen día.